Hola, mi nombre es Felipe Villegas Nava. Yo vivo en un México donde no hay desigualdad, todos somos iguales y donde hay una integración entre todas las clases sociales, donde todos los países nos queremos y la globalización no ha impactado de mala forma en nuestro país, sino ha dado un buen resultado.